Cálamo, Centro Literario presenta, ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. ¿Qué tal? Buenas noches, pues me encuentro hoy muy contenta porque les tengo verdaderamente una novedad. Voy a entrevistar a Mari Julia Ruiz Carbó, licenciada en Derecho, con diversos estudios en creación literaria y en arte y literatura. La Biblioteca de lo Imposible, que es del libro que vamos a hablar hoy, es su primera novela. ¿Cómo estás, Mari Julia? Mucho gusto de tenerte en los libros de esperanza y en Imagen Radio. Gracias, no, les agradezco mucho la invitación. Oye, fíjate que me llamó mucho la atención lo que leí de tu libro y me gustaría preguntarte, que incursionas en este género de ciencia ficción para abordar cuestiones existenciales y temas filosóficos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas tú al auditorio, le cuentas al auditorio, de qué se trata? ¿Cuál es la idea central de la temática de este libro que quieres principalmente abordar y resaltar? Pues mira, la temática es una inteligencia artificial, yo lo llamo humanoide, que va a una biblioteca que se encuentra en un agujero negro, se llama la Biblioteca de lo Imposible, tiene la singularidad, como todo agujero negro, que ahí no funcionan las leyes físicas como funcionan aquí en la Tierra, y por lo tanto, pues pasan una serie de cosas bastante chuscas al humanoide. El humanoide tiene una misión, su misión es salvar a la humanidad. Este humanoide, evidentemente, va a pasar a las distintas salas, se va a encontrar con diversos personajes para poder salvar a la humanidad. Esa es su misión. Fíjate que me llamó la atención mucho cómo empieza, déjame ver si lo escribí por aquí, si no aquí abro el libro porque aquí lo tenemos, ¿cómo empieza esto? El tiempo corre y segundo a segundo marca la realidad que nos rodea, esa realidad que no queremos ver porque asusta y atemoriza nuestras propias creencias. Así empieza tu libro y verdaderamente me parece que es un inicio que deja como muchos cuestionamientos. Así es, mira, pues yo principalmente lo que quiero tratar en el libro es un poco como, después de que yo leí a Zaratustra, leí a Zart, y Zaratustra hace favor y nos mata a Dios, ya no existe Dios. Dije yo, bueno, después de ese shock, en un principio me quedé pensando, bueno, y ahora que sigues, pongamos que sí, ya no existe Dios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces a mí lo que se me ocurrió es que nos tenemos que hacer responsables como humanidad de nosotros mismos. Tenemos que responsabilizarnos de que estamos donde estamos por los factos que nosotros mismos hemos generado. Y también tenemos que aceptar que somos una dualidad. No somos ni totalmente malos ni totalmente buenos. Todos tenemos, todos estamos conformados de una dualidad que evidentemente nos asusta, ¿no? El pensar que tenemos algún lado malo, pero es parte de cómo somos. Parte de nuestra esencia. Exacto, nos tenemos que hacer responsables de ella, ¿no? Entonces eso es lo que yo quise tratar en el libro, un poco como responsabilizarnos, un poco como este despertar de la conciencia, pero no desde un tipo de vista, sino más bien desde un punto de vista existencial y con preguntas que realmente sean más profundas. Y bueno, y vernos desde un punto de vista objetivo, porque en realidad somos muy coherentes, ¿no? ¿Y cómo? Un ejemplo, un ejemplo muy sencillo que voy a poner ahorita es, vas a comer o tomar un café con un amigo o amiga y dices, ay, yo quiero un café sin azúcar y te comes el pastel, ¿no? Porque dices, estoy a dieta. A ver, ¿no? ¿Cómo? Y la coherencia, sí. Exacto, ¿no? Pues dices, voy a ir allá y vas a otro lado, ¿no? Entonces, no somos coherentes. Eso es algo que a mí me ha atrevido mucho de todo lo que yo he estado leyendo y de todo lo que yo he estado pensando. Digo, somos, per se, muy incoherentes. Entonces, de eso trata este libro. Tu ejemplo me recordó mucho mi mamá. Ella siempre me dice eso. Ay, sí, tú con tu coca de dieta. Exacto, exacto. Y te comes un pan bajo, ¿sabes? Exactamente. Justo ese es su cuestionamiento. Oye, me llama la atención dos cosas. ¿Cómo nace la idea de abordar este tema desde la ciencia ficción? Ah, mira, porque a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el cosmos, con los programas de ciencia ficción. Y de ahí surgió la idea. Y también un poco de este idea de que iba a ser el fin del mundo maya. Cuando en realidad, pues, la cosmogonía de lo que sería el mundo maya es mucho más profundo, ¿no? Que nada más el, ¿cómo se llaman? Que nada más el que se fuera a desaparecer el mundo, que hubiera una catástrofe, ¿no? Todo el mundo, a mí me tocó gente que fue de vacaciones a la península, de allá de Yucatán, porque pensaban, yo creo que la pirámide debía salir la nave extraterrestre. No, yo creo que el pensamiento maya era mucho más profundo que eso. Y bueno, pues, me permitía hacer también una sinopsis en base a eso, ¿no? Bueno, pues, muy interesante tu libro, lo quiero recomendar. Dinos, por favor, dos cosas. Una, ¿a qué público va dirigido? ¿Desde qué edad, digamos, que lo pueden leer? ¿Y dónde se puede conseguir? Pues, mira, se puede conseguir a través de mis redes, también desde el Amazon. Mis redes en Instagram, arroba marijuliaruizcarbosa, todo mi nombre junto, mari con y. Y en mi página, https2.diagonal, igual mi nombre completo, marijuliaruizcarbosa, mari con y. Marijuliaruizcarbosa, 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 marijuliarruizcarbosa, marijuliaruizcarbosa, marijuliaruizcarbosa, es tu página web, que ya sabemos, http, y lo dijiste que también en Instagram, ¿verdad? Y en Amazon. Ajá, y en Amazon también ya está. ¿Y para qué edad me dijiste? Mira, es más o menos entre los 18, puede ser también a lo mejor chicos de 16. Claro, en plena crisis existencial. Exacto, hasta adultos mayores. Sí, porque la narrativa es fácil, es una narrativa que se puede seguir de forma muy fácil. Los conceptos, si bien son profundos, están puestos de una manera que uno los siente cercanos, completamente accesible al entendimiento y pues me parece ideal que ojalá muchos chicos desde los 17 años, incluso 16, no Mari, los empiecen a leer porque creo que va a responder a muchos cuestionamientos, pero desde esta parte de ciencia ficción que a mí me pareció muy atinado y muy pues novedoso. Exacto, sobre todo ahorita que está esto muy en boga, desde que Elon Musk pidió que se esperaran seis meses para sacar la inteligencia artificial, me parece que son muy buenos meses para que nos pensemos, nos pongamos a pensar si realmente vale o no la pena sacar la inteligencia artificial. Claro. Y yo les diría que bueno, la inteligencia artificial no es ni mala ni buena, los que la manejamos somos los que hacemos hacia dónde va. Claro que sí, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Mari Julia Ruiz Carbó y bueno, pues esperemos que tengas mucho éxito con esta propuesta, con tu primer libro. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.